Un poco este tiempo de la tarde recorriendo los diferentes barrios de la ciudad de Posadas lo hacemos también en el interior, pero en estos días con varias actividades concentradas acá es muy importante el hecho de brindar los elementos, acompañar y estar con la familia misionera sobre todo en este tiempo donde los chicos no van a la escuela y la idea es un poco generar espacios de contención, de esparcimiento no solo para los chicos, los jóvenes, sino también para la familia, que es muy importante así que bueno, hoy estamos acá, hace unos días estuvimos en otros barrios también la semana que viene estaremos en el barrio Néstor Kirchner y así durante este tiempo también tratando de resolver la problemática de los barrios puntuales, muchas de ellas y que bueno, el hecho de venir y estar también es acompañarlos y estar cerca de la gente, ¿no? Bueno, además de por ahí montar espacios recreativos, de juegos, generar juegos con los chicos ¿qué escucha en los vecinos? ¿qué le plantean, digamos, usted por necesidades? ¿qué cosas le están faltando? Digo en general, ¿cuál es la voz de la gente? Bueno, en principio siempre son las cuestiones puntuales del barrio yo eso tengo que destacar, muy pocos enfocan en la cuestión personal la gestión que realizan, o sea, excepto cuestiones muy puntuales por ahí que tienen que ver con la salud, con alguna gestión de algún elemento indispensable relacionado a la salud, la mayoría son cuestiones generales del barrio en este caso acá, tiene que ver con la iluminación de los espacios públicos tiene que ver también con brindar comodidad en estos lugares yo siempre digo que las plazas en la ciudad, en las ciudades de nuestra provincia es muy importante tenerlas iluminadas no solo por una cuestión de seguridad, que es así, es muy importante que este sea un lugar público, esté iluminado sino también por una razón muy sencilla Misiones en todo verano vive temperatura de arriba de los 30 grados son lugares donde generalmente la familia se reúne de tardecita o de noche si estos lugares no están iluminados es muy difícil que la familia lo pueda ocupar entonces es nuestra responsabilidad también darle esa tranquilidad y esa seguridad y generar un espacio de comunión en común para todos los vecinos y también le pedimos que cuiden porque estos lugares ya en su momento estuvieron iluminados muchas veces el vandalismo genera que se rompan los focos, que se roben algunas cosas pero bueno, lo vamos a reponer y vamos a hacer el compromiso con la gente del barrio para que se pueda cuidar y este vuelva a ser un lugar de encuentro de todos los vecinos en horario de la tardecita y en horario de la noche es una problemática que debemos tomarla con mucha responsabilidad y ser resolutivos en lo inmediato muchas de ellas tienen que ver con cuestiones de previsibilidad y en esas cuestiones de previsibilidad también están las faltas de gestión en el área pública no puedo decir que todo sea culpa del vecino que se ha enganchado en un lado o en el otro sino también el crecimiento exponencial y la falta de inversión en algunas cuestiones llevan a que sin duda nosotros tengamos estos problemas los problemas estructurales hay que resolverlos con mucha responsabilidad y haciendo frente a ellos después están los problemas inmediatos que es de dotarle de agua a través de otros mecanismos que no son sostenidos en el tiempo por eso hemos decidido realizar las inversiones necesarias que demandarán un mediano plazo para poder resolver esta problemática tiene que ver también con en muchos casos muchos casos se ha dado con la problemática de la energía que afecta a las plantas de bombeo sobre todo en Villaranus donde hemos tenido serios inconvenientes esa también es una cuestión de responsabilidad de la empresa de energía es una cuestión de responsabilidad de funcionarios que seguramente en esto hemos tenido vamos a tener las charlas necesarias para poder restituir y normalizar el servicio de esto seguramente se deberá trabajar a futuro en la previsibilidad que hace a las inversiones necesarias en lo que hace agua y en lo que hace a materia de energía sobre todo en las plantas donde se genera la potabilización del agua no solo en la ciudad de Posadas esto también ha ocurrido en algunas localidades del interior donde por alguna cuestión muchas veces puntual las plantas de potabilización de agua se han quedado sin energía o las plantas de impulsoras o de bombeo han quedado sin energía y se dejan barrios o ciudades sin agua durante un tiempo determinado entonces eso creo que tenemos que tomarlo con mucho más responsabilidad hacer frente a esta problemática y tratar de resolverlo lo más antes posible uno por ahí no hace visible estas cosas realmente no creo que son acciones de responsabilidad como funcionario es cierto, hay que venir a la plaza hay que encontrarse con el papá, con la nenita para enterarse de que se debe realizar esta gestión lógicamente que este es un caso que uno no lo conoce porque me ha tocado resolver la primera instancia del caso cuando era Ministro de Salud Pública ahí resolvimos y colocamos una prótesis orbitaria en esta nena la nena va creciendo y en este tiempo se necesita hacer un reemplazo y lógicamente debemos actuar con la misma responsabilidad y resolverla como lo hicimos en la primera instancia esto es una continuidad de una política pública que significa la resolución de los problemas es como cuando un niño se pone una prótesis a los de pierna y es un chico que crece vos sabés que a los dos años, a los tres años, a los cuatro años tenés que ir reemplazándola bueno, para eso está también la responsabilidad del trabajo nuestro gracias doctor gracias a usted